Si quieres mantenerte informado sobre los videos que estoy subiendo al canal, simplemente suscríbete, marca la campanita, recibirás una notificación cada vez que subo un video nuevo, no olvides darle like al video, también puedes compartir en tus redes sociales para que otras personas puedan manejar la información. Gracias por tu suscripción. Bueno, importante leer este mensaje, señores. Universidades privadas también deben pasar por GTU. Aquí está el mensaje. Fue a partir del 11 de febrero del 2019. Ok, no se les olvide. Este es punto muy importante. Bien, luego se loguean. Si no están logueados, bueno, se registran, le dan a la cacha. Este es muy importante que para esto es que estoy haciendo el video. Tener ayudante de trámite activado y también utilizar el modo desarrollador web que lo puedes sacar con el F12, dándole F12 o control shift y de iglesia. Bien. Aquí se está en pendiente. Tienes que esperar que se coloquen 200 para poder pasar a la siguiente. Vale, después cuando estemos ya a la siguiente parte, o sea, cuando ya nos debe pasar, vamos a buscar la cita. Fíjense que está pendiente. Ahora se puso el 200. Listo. Podemos ingresar para seleccionar la fecha. Cuando seleccionamos la fecha, vamos a buscar las tres que hay. Bueno, ahí vamos a buscar cuál es la que tiene. Ahí le aparece. Bueno, apareció nada más en la hollada, aunque yo estaba probando en otras a ver, pero nada más era la hollada donde había disponibilidad. Ustedes van a elegir la fecha que ustedes quieran y allí, bueno, le van a aparecer tres horas. Ocho, nueve y diez. Aquí en este momento nada más ha quedado para esa hora. Esta parte de acá. Titular y representante legal. Si vas a ir como representante legal, vas a entrar con tu usuario a la página de GTU, ¿verdad? Y en el primer bloque vas a colocar los datos del representante legal y en el segundo vas a colocar los datos del titular. Esta parte es muy importante. Yo aquí voy a colocar el número de cédula. Fíjense en la parte derecha, en la parte derecha donde está el modo desarrollador web. Aquí colocó el número de cédula y vean en la parte de abajo. Le van a dar tabulador. No le van a dar ente ni nada. Tabulador para pasar a la siguiente parte. Vean que se colocó en pendiente. No hagan nada. No se desesperen. No le den F5. Esperen que eso o se coloque en rojo y ahí les voy a enseñar qué deben hacer o simplemente se coloque en 200 como en este caso que se puso en 200. Ahora sí van a proceder con el siguiente paso. El siguiente paso es que ustedes deben comenzar a ingresar los datos que necesitan. Ejemplo, el estado de que pertenece a la persona. Si es colegio, escuela, fundación, instituto universitario. En este caso es un colegio universitario. Fíjense que se colocó en pendiente y hasta que eso no coloque, no pase a 200. No me va a marcar nada allí. Ok? No me va a desplegar lo demás. Vale? Entonces hay que tener mucha paciencia y esperar que esto, esta información comience a cruzar. Ahí se colocó en 200 y ahora sí me va a dejar de plegar la parte donde vamos a colocar el instituto, verdad? Donde esta persona necesita colocar en GTU los documentos. Aparecen varios institutos, pero este es como una cuestión de salud, de medicina y estas cuestiones. Bueno, ella fue en la cruz roja y yo le ingresé lo que viene siendo la cruz roja. Fíjense que abajo dice pendiente. Fíjense abajo pendiente. Tienen que tener mucho cuidado ahí porque si no, no le va a aparecer nada. No le va a aparecer el siguiente reglón. Por eso tiene que quedarse quieto sin mover absolutamente nada. Ni darle enter ni F5. Dejen que el proceso pase. Mire, fíjense. Aquí me apareció en rojo. ¿Qué debemos hacer? No vamos a dar otra vez donde dice seleccionar y ahí tenía que darle en la parte de arriba. Se acuerdan que esta parte es grabada. Ahí le dan a aceptar y vuelven a darle al colegio o al instituto que estaban ingresando y aparece pendiente. Tienen que seguir esperando. Este usuario me arrojó pendiente dos veces, si no más recuerdo. De hecho, tuve que darle otra vez selección y después darle nuevamente pendiente. A ver, vamos a esperar que pase. Tienen que tener mucho cuidado y por eso le estoy diciendo. Fíjense, ahí volvió a salir un error y no me desplega nada. Y por eso es que mucha gente le da F5 y después para entrar a llegar ahí otra vez es un problema. Le volvemos a dar selección y colocamos nuevamente el instituto para que esté esta vez. Oye, a ver si sigue. Así van a estar hasta que esas citas se acaben o logren agarrar la cita, pero nunca le den F5. Él va a hacer el trabajo solo hasta que marque. Ahí está en pendiente y hasta que eso no marque en 200, ustedes no van a seguir. Ahí marco en 200 y ahí, lógicamente, bueno, ya me deja seleccionar el resto que viene siendo el nombre de la directora. ¿Qué más? En la parte de abajo se selecciona el tipo de documento y aquí aparecen todos los documentos que necesita certificado universitario, dotas de las notas, datos de institución universitaria. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Después que lleguen a esta parte, ustedes así tengan un solo documento, graben un solo documento, señores, un solo documento para que aparten la cita. Le van a dar donde dice el leo y acepto las condiciones, bla, bla, bla. Y le van a dar guardar. ¿Por qué le digo un solo documento? Porque ustedes después, cuando vuelva a abrir el sistema, tal cual como aparece en la parte de arriba, te dice que bueno, que lo puedes apartar y tal. Y después, puedes seguir agregando otro documento hasta que te venga la cita. Por eso es recomendable por lo menos guardar uno solo. Bien, ¿de dónde van a sacar el ayudante de trámite? Pues se van a meter en la cuenta Twitter del pana Rubén Villarreal y él acá fijó un Twitter donde este coloca los distintos enlaces para los navegadores. Como para Google Chrome, Opera, Firefox y para Firefox teléfonos Android. Ustedes le dan acá. Igual yo no voy a dejar un video porque yo hice un video de cómo instalarlos en sus navegadores, o sea, en navegadores de su preferencia. Claro, tienen que ser estos tres porque no lo ha colocado en otro. Yo creo que esto está bien. Opera, Google Chrome o Firefox. Y también esta herramienta junto con el modo desarrollador funciona perfecto. Bueno, y a ustedes lo vieron. Bueno, no les quito más, señores. Les deseo muchísima suerte con la cita de GTU y tengan mucha fe que la van a agarrar. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. No olviden escribirme por aquí, preguntar por acá, porque casi en Twitter no estoy respondiendo porque hay muchísimos colaboradores. Ahí, bueno, respondo. Sí los respondo, pero cuando veo que ya alguien le responde o algo y veo que está bien, bueno, no digo nada porque esas personas que le están respondiendo le están dando una buena respuesta. Pero en YouTube es donde me estoy dedicando más porque ahí no hay muchos colaboradores. Entonces tengo que responderlas todas estas preguntas que me están haciendo por acá. Bueno, nos vemos en un próximo video y bueno, ya saben, muchísima suerte. Bye.